Hoy quería decirles algo que es que les voy a enseñar el botón de suscribirse y regalarme. Entonces, ustedes tienen que darle, ahí va a haber un botón rojo y este es el botón de like que tienen que probar. Eso era todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.